Y empezó a sentir la cagaera, o sea, no la sentía del día del estreno. O sea, una cagaera, pero más por ellos que por mí. Porque ya yo llevo haciendo esto hace mucho tiempo, yo sé que yo lo voy a hacer, ¿entiendes? Pero es ellos. Yo sé que lo van a hacer, ellos llevan meses cogiendo clases de actuación. O sea, ellos ya tienen la base, pero no deja de ser cagante el hecho de que cuando sube el telón, hay 1.800 personas por función ahí, ¿cómo ellos van a reaccionar? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que tuviste a tu viejo en teatro? Yo creo que fue en el Choli, en Molucos Tapagados. ¿Y en aquel entonces pasó por tu mente, coño, quiero acompañar a mi papá a hacer algo en escena? Desde chiquito, 100%. Yo, papi lo sabe, que desde chiquito yo he seguido sus pasos y lo he admirado un montón. Y siempre he querido verlo, siempre veo lo que hace, siempre veo sus errores, siempre veo sus logros. Y yo siempre he dicho que yo quiero... ¿Cómo que errores? ¿Qué errores yo cometí? Papi, todo el mundo comete errores. Cabrón, tú sabes lo que estabas pensando. Está, cabrón.